Una vez más, bueno, ahí pido de favor, por favor, Dayana, Eric, si me pueden ayudar, dándoles el ingreso a los compañeros que se van a unir. Algunos me dijeron que iban a venir un poquito más tarde. Claro, Sebastián, no se preocupe, estoy atenta. Muchísimas gracias, Dayana. Bueno, voy a compartir la pantalla. Listo, voy a poner este icono de los acá. Listo. Antes de empezar, quisiera, bueno, tan solo preguntarles, nosotros, como ya saben, hemos acabado, hoy vamos a empezar formalmente el capítulo 7 del curso. Quería saber si hasta este momento, me imagino que ustedes ya habrán hecho, bueno, apostarán en los deberes del capítulo 6. Me imagino, no sé, bueno, algunos compañeros, solo hago esta aclaración. Una vez más, ustedes, yo les había compartido esta carpeta. Bueno, aquí tienen dos carpetas, las que son de archivos generales de los estudiantes y deberes y tareas, que es la carpeta de cada uno de ustedes, donde, bueno, han ido subiendo los deberes. Muchos compañeros ya lo han hecho y muchísimas gracias por, bueno, por su participación y su esfuerzo. Bueno, ya he ido revisando un poco y, bueno, aquí tienen esta carpeta de archivos generales para estudiantes, que yo ya, eso les compartí a todos. Aquí, como les mandé en el WhatsApp hace unos minutos, bueno, subí una nueva actualización de las slides. Las slides las voy, bueno, actualizando, poniendo algunas cosas nuevas. Estabas, bueno, también modificando algunas cosas que ya estaban, subiendo nuevo contenido, igual, a medida que avanza la clase y lo iré haciendo. Entonces, ahí voy poniendo, bueno, en este caso es la versión 2 de estas slides, con la fecha de ahora, porque ahora, bueno, subí algunos cambios. Y en estos archivos generales ustedes pueden encontrar lo que es esto, esta carpeta que dice códigos clase deberes. Y, bueno, está dividido por cada capítulo que hemos ido realizando. Y hay una carpeta también que dice código realizado en clase, que aquí básicamente voy subiendo lo que hacemos cada día con ustedes. Por ejemplo, en el capítulo 5, esta es una duda, como les he dicho a los compañeros, no hay ninguna duda que yo considere, no lo sé, que no valga la pena. Al contrario, todas las dudas por parte de ustedes, por favor, son muy importantes para mí. Entonces, aquí tienen, bueno, dos tipos de rotulados. Uno que dice ejercicio clase y otro que dice deber. Los que dicen ejercicio clase son básicamente las prácticas que hemos ido realizando o que ustedes pueden encontrar en las slides. Así que esto no es deber, sino solamente para que ustedes, bueno, lo tengan, corran también el programa. Vean prácticamente, bueno, cómo funciona y todo esto. Y lo que es de tarea para ustedes es básicamente el que dice deber. En este caso, para el capítulo 5 son dos. Algunas veces van a encontrar aquí, hecho como un comentario multilínea, está puesto lo que tienen que hacer, bueno, crear tres variables, X, Y, Z. Entonces, tienen prácticamente que seguir las instrucciones y diseñar el programa. Algunas veces, y esto es bueno, también me imagino que en algún punto va a haber esta pregunta también. Por ejemplo, aquí en este deber, digamos, esto es de la librería, está mal, de hecho, me he comido una R. La librería MAT. Ustedes van a encontrar aquí, a partir de cierto punto, no solamente las instrucciones del programa que tienen que realizar, sino también pongo acá un ejemplo de cómo esto tiene que funcionar en la salida de consola. Es decir, y esto es importante. Es decir, cuando ustedes corren el programa, más o menos, bueno, lo que propongo es que tiene que pasar algo así. Y ustedes, bueno, ya, bueno, esto, bueno, se supone que cuando corren el programa, en algún punto, con esto del input, ya van a ver, vamos a hacer menús. Como por ejemplo, ingrese una opción 1 o 2, ingrese el valor, y bueno, va a salir esto. Entonces, es prácticamente que esto de ejemplo de salida de consola es que tiene que pasar cuando ustedes corran el programa. Sí, de programación, básico, desde cero. Eso es básicamente lo que, bueno, quería tan solo explicarles. Y bueno, ahora sí vamos a... Una amiga que está con el profesor. Con la clase. Vamos a continuar. Ya se han unido más compañeros a la clase. Entonces, quedamos en el capítulo 7. Vamos a seguir utilizando nuestra plataforma de Replit. Y bueno, yo ya... Aquí está básicamente lo que hemos hecho hasta el momento. Y vamos a hacer nuestra clásica división. Que la hemos planteado hasta este momento. Como les dije, es una manera de separar que hemos hecho cada día. ¿Dónde está la...? No encuentro esto. Aquí ya está. Esta sería la clase número 4. Clase 04. Y hoy estamos... Acá es 30. 30 de octubre. Entonces allá es 29. Estamos desfasados. Aquí es la 1 de la mañana ya. Entonces, bueno. Empezamos con la clase número 4. Ya hemos hecho una... Hicimos una pequeña introducción. Voy a volverla a recapitular. Habíamos dicho que... Bueno, prácticamente en Python tenemos dos conceptos. Que es... Lo que es función. Y lo que es método. Función ya hemos observado. Un ejemplo clásico es el print. Para imprimir en la pantalla de consola. Y básicamente en el print lo que ponemos son parámetros. Y es así como funciona una función. Y habíamos puesto esto por aquí. Lo pusimos. Bueno, lo vuelvo a poner aquí. Hasta tal y como funcionan las matemáticas. Una función, por ejemplo, de X. Es, bueno, una ecuación que tiene en algún punto un valor, bueno, incógnito. O en este caso X. Que puede tomar muchos valores. Por ejemplo, bueno, esto es algo básico de las matemáticas. ¿No es cierto? Por ejemplo, si X vale 1. Entonces, F de X sería 2. ¿No es cierto? Y es básicamente lo que ocurre aquí. Por ejemplo, si X vale 5. Entonces, F de X valdría 10. Es básicamente lo que ocurre aquí. Sí, digamos que el print es esta F de X. Y suponiendo los parámetros. Digamos que el parámetro es un hola mundo. Entonces, la salida o cuál sería el resultado de esto es que esto imprime en la consola de Python. Este hola mundo. Eso es básicamente. Y bueno, método. Esto es algo que me adelanté. Pero lo vamos a ver a profundidad en el último capítulo del curso. Es algo ambicioso de mi parte el llegar allá. Que generalmente en un curso de introducción no se lo hace. Pero sé que con el esfuerzo de todos. El mío y el de ustedes. Vamos a llegar a esta parte que es la programación orientada a objetos. Y el método es básicamente una función. Que pertenece a un objeto. En este caso, por ejemplo, para el string. Pero ¿qué es esto del método? Básicamente aquí utilizamos uno de los conceptos de la programación orientada a objetos. Que es la nomenclatura del punto. Decimos que es una función que pertenece al método. Es decir, un objeto. Como ya vamos a ver. En este caso, por ejemplo, el string. Ponemos un punto y ponemos el método en string. Ya lo habíamos visto. Habíamos visto dos ejemplos clásicos. Y es la clasificación de los métodos que existen en string. También tenemos algunos que, por ejemplo, empiezan con la palabra is. Que me da la impresión o me da esta sugestión de que me está preguntando si es o no es. ¿No es cierto? En este caso dice isUpper. Que básicamente es preguntar. ¿Está el string en mayúsculas? Y por otro lado tenemos solamente upper. Que en este caso, bueno, lo que hace es transformar el string a letras mayúsculas. En este caso tenemos dos respuestas. Que puede ser true o false. Es lo que me... Esto también vamos a ver el concepto de return. O lo que retorna una función o un método. En este caso existe una modificación. Pero ojo, esta modificación no altera la variable original. Y esto lo habíamos visto. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, dos strings. Un string uno que es Sebas. Un string dos que es Juan. Habíamos... Primero imprimimos esto, ¿no es cierto? Comprobamos si esto está en mayúsculas. Obviamente no. Y ya vamos a ver cómo funciona este método en sí. Si es que no está en mayúsculas todo. Me va a decir que... Me va a retornar un false. Y esto es importante. Tenemos que tratar de acostumbrarnos a este vocabulario. De programación. Cuando una instrucción me retor... Una función, en este caso, me retorna algo. Me devuelve un valor. En este caso me devuelve un booleano. Me dice sí o no. Y aquí también estamos... Bueno, aplicamos el string uno. Ponemos upper. Dijimos que lo capitalice o lo ponga como mayúscula. Aquí hicimos otro ejemplo con un string tres. Y esto era para demostrarles qué pasa si es que yo... Digamos, aquí no estoy imprimiendo nada. En la consola. Solamente estoy aplicando el método. Después de eso, vuelvo a imprimir string tres. Y quiero verificar qué pasa. Pero vemos que palabra no... O sea, yo hago esta operación. Pero esto no modifica el string tres en sí. ¿Qué puedo hacer cuando deseamos que... Guardar este contenido de string tres en mayúsculas? Tenemos que crear otra variable. Y ahí podemos igualar a esto. Y ahí sí tenemos eso. Entonces, bueno, vamos a correr esto una vez más. Vamos a ver qué pasa. Entonces, como pueden observar... El último print de palabra. Es el string cuatro que yo lo había igualado aquí. Aquí estamos imprimiendo el string tres punto upper. Que igual se capitaliza o se hace mayúsculas. Pero el string tres, después de realizar esta operación. Esta línea 672 ocurre aquí. Imprimo string tres y me sigue asomando en minúsculas. Es decir, yo aplico el método. Pero esto no. Esto sí está... Por favor, que quede claro. Pero esto, el aplicar este método no modifica la variable original. En este caso, string tres. Entonces, todo esto vamos a ver el día de ahora. Y como les había propuesto, mi plan era acabar el capítulo 7, 8 y 9. Creo que sí lo vamos a hacer. Entonces, vamos primero un poquito a la teoría. Entonces, yo he dividido esto, como les digo, en dos tipos de métodos que tenemos en string. El primero es en el capítulo 7, que es los métodos booleanos con strings. O en otras palabras, como les dije, métodos que me retornan un valor booleano. True o false. Y por otro lado, el capítulo 8, métodos para dar formato a un string. Que son los métodos para, como hemos observado, para transformar en mayúsculas. Para transformar en minúsculas. Para transformar en formato de título. Para darle la vuelta, digamos, al contenido de un string. Pongo mayúsculas, minúsculas. Me cambian minúsculas, mayúsculas. Entonces, vamos a ver todo eso. Empecemos. Y bueno, les adelanto esta tabla con los métodos sugeridos aquí. Bueno, es un compendio o un resumen que saqué de este curso de Harvard. Que está disponible en la plataforma Edex. Sobre la introducción al computer science con Python mismo. Entonces, me parece que, bueno, y estoy de acuerdo con ellos. Son, para mí, los, digamos, más importantes que se pueden destacar. Entonces, empecemos con el capítulo 7. Métodos booleanos con strings. Entonces, tenemos lo siguiente. Voy a, vamos a verlo uno por uno. Isalfa. Dice, retorna true si todos los caracteres del string son alfabéticos. Es decir, si tengo algún número, un espacio, un carácter, una comilla, un arroba. Me va a retornar false. El otro es is all num. Dice, retorna true si todos los caracteres del string son alfabéticos y también numéricos. Ya lo vamos a ver. Por ejemplo, si tenemos un string que diga hola 1, 2, 3. Me va a retornar true. Pero si tengo hola, espacio, 1, 2, 3. Va a ser false. Is title. Dice, retorna el string si está en forma de título. ¿Qué es forma de título? Es la palabra primera con mayúscula. Es un dígito. Me retorno true si es que el string contiene solamente números. 1, 2, 3. Pero si pongo un espacio, ya no es un dígito. Is lower me verifica si están el string solamente en minúsculas. Is upper me verifica si es que está en mayúsculas. Y starts with me verifica, por ejemplo, si tengo la palabra Sebastián. Y digo, ¿este string comienza con Sebas? Me va a salir sí. Pero vamos a ver a más detalle cómo funciona cada uno de estos. Entonces, bueno, aquí tienen los ejemplos. Pero vamos a hacer los nuestros en nuestra siguiente hoja de código. Vamos a hacer de estos, vamos a hacer todos. Entonces empezamos. Voy a copiar nuestro rotulado que ya lo habíamos planteado en la anterior ocasión. Entonces, métodos booleanos con string. Vamos a poner el primero, que sería is alpha. Listo. Vamos a, digamos, aquí vamos a crear variables de string. Por ejemplo, str1. Voy a poner, por ejemplo. Vamos a poner el nombre Sebastián. Str2. Vamos a poner el nombre Sebastián, pero con tilde, por ejemplo. Vamos a poner str3. Va a ser, por ejemplo, el nombre Sebastián con mayúscula. Vamos a hacer un str4. Digamos que sea, bueno, una palabra. Digamos, palabra. Y erigizar. Admitir. Palabra, por ejemplo, con 1, 2, 3. Un str5. Por ejemplo, va a ser palabra. Y vamos a poner un espacio. Y 0, 1, 1, 2, 3. Vamos a ver qué ocurre aquí. Entonces vamos a imprimir print. Vamos, bueno, ya hemos aprendido a hacer esto. Vamos a poner estos parámetros. str1 igual. str1. Y a continuación vamos a poner isAlpha igual. str1.isAlpha. Listo. Siempre me gusta darle un espacio más, sobre todo cuando existen dos paréntesis aquí, para no confundir. Y este mismo formato lo voy a aplicar para dos, tres, cuatro, hasta el quinto string. No solamente voy a cambiar aquí, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí vamos a cambiar igual. Dos, tres, cuatro, y cinco. Y aquí, dos, tres, cuatro, y cinco. Entonces voy a correr el programa y vamos a ver los resultados. Entonces dice, el string uno es Sebastián, isAlpha, true. Sí, solamente contiene letras o caracteres alfabéticos. String dos es Sebastián con tilde, isAlpha también es true. es decir, los caracteres, por ejemplo, como este, que es propio de nuestro castellano, de nuestro español, también lo considera como un carácter alfabético. El siguiente es Sebastián, y utiliza una mayúscula aquí. Entonces dice, isAlpha, true también. Ahora, yo utilizo palabra y pongo uno, dos, tres. Uno, dos, tres ya no son caracteres alfabéticos, son numéricos. Entonces isAlpha por el uno, dos, tres, es false. Y string cinco es palabra, espacio, uno, dos, tres, isAlpha, false. Y bueno, para probar algo más, vamos a hacer un último, un string seis. Y esto es importante también que observen, como les había dicho, el espacio lastimosamente no es considerado como un carácter alfabético. Entonces palabra, digamos Sebastián, pero utilizo el espacio, ¿no es cierto? Este de aquí. Vamos a imprimir también esto, a ver qué nos sale. Entonces string seis, string seis, isAlpha, string seis. Aquí voy a hacer un pequeño espaciado para, bueno, que se pueda observar esta separación. para que me quede bueno más vistoso en nuestra consola de salida. Imprimimos esto y podemos observar palabra, espacio, Sebastián, isAlpha, false. ¿Por qué? Por el espacio. El espacio no es un carácter alfabético. Listo. Entonces eso sería con respecto al, al método isAlpha. Entonces lo voy a poner aquí para que, bueno, también un pequeño concepto y de hecho en algunos deberes les pido esto. Díganme en dos líneas ¿Qué hace IsAlpha? Entonces en este, bueno, pongámoslo así, definición, verifica si el string tiene solo caracteres alfabéticos. Caracteres alfabéticos. Bueno, ahora vamos al siguiente. que sería el IsAlNum. Is Ol Num. En este caso verifica si el string tiene solo caracteres alfabéticos y numéricos. Entonces vamos a, vamos a ocupar el mismo, los mismos que ya hemos planteado aquí. vamos a adicionar un nuevo, por ejemplo, un STR7. Sea, digamos, no lo sé, solamente números, por ejemplo, esto. Vamos a un STR8 también. 178. Vamos a poner un STR9, 2, 3, 4, 5, perdón, aquí, 6, 7, 8. En este caso voy a poner un, un dígito, pero en modo flotante, es decir, digamos, 10.6. Quiero ver qué me sale ahí. Entonces, bueno, aquí tengo hasta el 6, entonces voy a hacer hasta el, para el 7 y el 8. 7 y 8. 7, 8. 7, 8. Y aquí, este es el Is All Num. No. Vamos a cambiar esto. Is All Num. Is All Num. Y aquí también vamos a cambiar el de acá. Es el método Is All Num. Listo. Entonces vamos a correr esto para ver qué nos sale. Is All Num. Definición verifica si el string tiene solo caracteres alfabéticos y numéricos. En este caso, Sebastián True. O sea, hace lo mismo que el Is Alpha. Sebastián también True. Sebastián True. Palabra 1, 2, 3. True. Palabra, espacio 1, 2, 3. False. El espacio no es un carácter ni alfabético ni numérico. Sebastián. Palabra, Sebastián. Es decir, con esto, Is All Num. False. 185.22 o 18.522 Is All Num. Me sale que False. Y 10.56 Is All Num. False. Aquí quisiera revisar por qué el 185.22 es decir, debería salirme la consola de salida. Voy a actualizar, perdí el la consola de salida. Vamos abajo. S7. Ah, ese es el motivo por qué me salió False. Aquí me olvidé de poner el 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí 8. 7, 8, 7, 8, listo, ahí sí. Aquí sí ya podemos observar 18522 Is All Num. True. 10.56 Is All Num. False. ¿Por qué? Porque el punto no es un carácter ni alfabético ni numérico. Listo. Entonces, esa es el Is All Num. Vamos al siguiente. El siguiente es el Is Title. Is Title. Entonces, verifica si el String tiene formato de título. ¿Cuál es el formato de título? Entonces, vamos a crear una vez más variables. Str1. Digamos, este va a ser Hola, Sebastián. uno así, por ejemplo, el Str2, vamos a hacer Hola, Sebastián. El Str3, vamos a hacer como Hola, con mayúscula la H primera, Sebastián, con mayúscula la S primera. Ahora, vamos a hacer, por ejemplo, una frase, una frase conocida, a ver, una frase conocida en nuestro país. Ya, suponiendo, por ejemplo, haz el bien y podemos poner, yo que sé, un signo de exclamación o digamos, podemos poner, a ver, sin mirar a bien. Digamos, lo ponemos así. También, yo que sé, pongamos un Str5, que sea el nombre de usuario es los puntos 1, 2, 3, 4, 5, Sebastián, con mayúsculas. Y, podemos poner un Str6. El nombre de usuario es 1, 2, 3, 4, 5, S mayúscula y Sebastián, pero desde la E hasta la N con minúsculas. Y, podemos poner Str7 también. El nombre de usuario es 1, 2, 3, 4, 5, Sebastián y este, no sé, le voy a poner un arroba, por ejemplo. Listo. Un poco más aquí, no creo. Ah, pongamos uno más. Str8. El nombre de usuario es Sebastián y aquí igual, 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo. Ah, y finalmente, uno más para comprobar el verdadero funcionamiento de esto. 1, 2, 3, 4, 5, Sebastián, 1, 2, 3, 4, 5. Creo que hasta ahí estamos bien, ojalá. y por último, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, Sebastián, pero esto con una minúscula aquí. Y ahí sí. Vamos a comprobar igualmente esto. Los voy a copiar. Tenemos 9, 10 strings en total. Listo. Entonces, string 1, 8, entonces me faltarían crear dos más. 9, 10. 9, 10. 9, 10. 9, 10. Entonces, is title, is title, title, acá la comprobación listo el screen, bueno el cabezado está bien, esto también está cambiado listo, vamos a correr el programa aquí dice hola Sebastián, is title false ¿por qué? porque el título de Python lo hace de la siguiente manera para que sea considerado un título la primera letra de cada palabra tiene que empezar con mayúscula por ejemplo el string 3 me da true ¿por qué? porque hola, la H es con mayúscula Sebastián, la S es con mayúscula y en este caso bueno, no importa el espacio sino que esto es lo que es considerado un formato de título para Python en este caso igual miren, as, el bien punto, yo puedo tener caracteres como un asterisco un símbolo de pregunta un símbolo de exclamación pero en este caso la S inicia con mayúscula igualmente al final tengo signos de exclamación para terminar una frase y esto no me afecta la verdad me sigue apareciendo como que tiene formato de título en el caso 6 en el caso 5 todo está bien aquí a excepción que después de la S que va con mayúscula la palabra Evastián es decir lo que viene después de la S sigue con mayúscula entonces me considera un false y para el string 6 si me considera un true tenemos igual es el mismo formato de título no importa lo que yo tenga antes de la de la palabra en este caso 1, 2, 3, 4, 5 no importa eso siempre y cuando inicie con una mayúscula entonces esto se considera un título en este caso por ejemplo miren el haber puesto aquí un arroba me está también bloqueando ese esta esto esto de decir es un título es decir los caracteres pueden ir antes pero si van dentro de la palabra ya me quitó ese privilegio de un título igualmente va a pasar aquí entonces eso es la manera como funciona el e-title bueno igual ustedes pueden hacer todos los strings que ustedes quieran e irle comprobando uno por uno vamos viendo qué es título qué no me parece que esta luz de aquí atrás está un poco va a ser un poco molestoso para los videos me permiten apagarla porque luego en el video posiblemente que van a subir a YouTube va a molestar un poco permítame un momento creo que ahí está mejor entonces eso sería con el con el isTitle vamos ahora con el isDigit isDigit en esta en este caso la definición es la siguiente verifica si el string comprende solo dígitos es decir no es permitido otra cosa más que números ahí si ponemos un punto una coma eso ya no se lo considera como como un número vamos vamos a ver entonces bueno vamos a poner un str1 que sea igual el caso más sencillo 1 2 3 4 5 listo un str2 que va a ser igual a 1 2 3 4 5 y al final voy a poner un espacio más que no exista acá listo el str3 digamos va a ser vamos a poner un flotante 10.1 str4 voy a poner un número negativo por ejemplo menos 50 en str5 voy a poner digamos una palabra a 1 2 3 en str6 que va a ser por ejemplo un arroba 1 2 3 digamos un str7 que va a ser solamente un un espacio en blanco y vamos todo esto vamos a comprobarlo con nuestra impresión tenemos 7 strings vamos a copiar 7 de estos entonces str1 todo esto está bien vamos a cambiar el rótulo sería es un dígito es un dígito que sería la pregunta en sí es verdadero o falso es un dígito listo vamos a correr el programa aquí tenemos entonces 1 2 3 4 5 es un dígito true 1 2 3 4 5 es un dígito false ¿por qué? porque habíamos puesto aquí un espacio y el espacio no es un dígito 10.1 es un dígito false menos 50 es dígito false ¿por qué? por el guión que no es un dígito y por el punto que no es un dígito a 1 2 3 es false ¿por qué? porque tenemos el a que no es un dígito es un carácter alfabético el arroba que es un carácter especial también no es un dígito es false y por último el espacio que también nos va a dar false porque no es un dígito entonces ese sería el isDigit vamos ahora vamos ahora al isLower estos son los que más se utilizan y ya vamos a ver luego cuando hagamos nuestros programas isLower este es fácil o sea como ven todos estos métodos uno los puede entender de su propio nombre cuando como les digo cuando inicia con is generalmente el método es un método que nos va a devolver una vez más un valor booleano me pregunta si es o no es básicamente es eso aquí verifica si el string está completamente en minúsculas listo entonces vamos a hacer un str1 por ejemplo hola digamos un hola nada más str2 vamos a poner un hola python con un espacio un str3 vamos a poner digamos un hola python espacio o digamos hola 1 2 3 str4 vamos a poner por ejemplo yo que sé aquí si vamos a poner un hola la a con mayúscula y finalmente bueno aquí no tenemos mucho que comprobar vamos a poner un carácter aquí por ejemplo una moneda hola listo y bueno finalmente igualmente un carácter especial hola 1 2 3 este sería un string 6 ah y siempre es bueno también saber qué pasa cuando yo tengo un string vacío y también un string que comprenda un espacio listo entonces tenemos 8 strings vamos a copiar 8 de estos cristian cruz apitamos a la clase 8 de estos listo isLower 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 listo entonces con esto corremos el programa entonces etere1 hola como hemos definido sin espacio isLower está en minúsculas sí hola python con un espacio el espacio bueno no me complica la verificación de este isLower también me sale que sí exactamente que es está todo en minúsculas el hola 123 el 123 los caracteres numéricos bueno no podemos ponerlos en mayúsculas o en minúsculas entonces me considera que está mientras no tenga una una sola letra que tenga una mayúscula no tengo ningún problema en el string 4 pongo hola pero con la con mayúscula al final entonces aquí sí ya me sale un false igualmente puedo tener caracteres especiales como el símbolo de dólar o el arroba o números pero mientras no tenga una sola letra en mayúscula me va a dar true igual que pasa aquí tengo un string vacío y tengo un espacio isLower false ¿por qué? porque también hay otras reglas y no tengo una sola letra también no 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 existe una verificación aquí no me puede decir si esto es no lo sé mayúscula o minúscula entonces eso sería con respecto al isLower listo ahora vamos ya mismo acabamos el capítulo 7 nos faltan dos nos quedaría este isUpper que prácticamente es el contrario o el antagonista de isLower dice este sería verifica si el string está completamente en mayúsculas listo entonces podemos tomar estos mismos ejemplos de string que ya definimos acá vamos a adicionar unos nuevos aquí ya vamos a poner algo en mayúscula por ejemplo hola igualmente str10 va a ser igual a 1 2 3 hola str11 va a ser igual por ejemplo hola 38 sebas por ejemplo y vamos a hacer el mismo en str12 pero la última s la voy a poner en minúscula y vamos a ver igualmente que pasa voy a copiar estos de aquí que al final me sirve también para verificar esto de acá entonces sería 9 10 11 12 necesito 4 más 11 7 8 9 10 11 12 igualmente sería acá 9 10 11 y 12 y sería 9 10 11 y 12 la pregunta sería is upper is upper upper is upper listo entonces hecho esto corremos el programa entonces hola is upper todo esto todo lo que era true en is lower obviamente me va a dar false en is upper a partir del string 9 yo ya definí bueno el hola con mayúsculas todo entonces is upper true el 123 aquí al lado is upper no me afecta que tenga y pasa lo mismo que con el con el con el is lower no me afecta que tenga números o caracteres o letras o cualquier otra cosa al lado de 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 hola siempre y cuando no sea una una letra en minúscula ahí si me va a salir false igualmente acá hola 78 sebas is upper true pero la última es esta en minúscula is upper aquí si me va a dar false entonces sencillo como ven no es algo del otro mundo estos estos métodos y después bueno nos van a ser de mucha utilidad cuando ya vayamos creando nuestros programas y finalmente tenemos el último método que es el starts with starts with starts entonces este verifica si el string inicia con cierta palabra o o algún inicio específico entonces vamos a ver esto digamos str1 vamos a poner esto voy a poner mi nombre nada más digamos sebastián en el curso de python solo necesitamos uno nada más entonces vamos a vamos a este va a ser algo especial y también bueno aquí voy a poner un ojo ojo este método este método no inicia con la palabra is en comillas dobles is listo entonces como pueden ver todos estos en is upper is lower is title pero en este caso starts with no tiene el panel is entonces es ojo nada más pero para que no se olviden que este también me va a definir tenemos una pregunta saludos a todos sebastián una pregunta ¿por qué no se ejecutan esta serie de funciones en el IDE de sublime también proveen spider de anaconda bueno si se ejecutan estas no no creo que déjame verlo la control c código realizado en clase solo que en este caso como les había comentado estoy utilizando el replit me parece un poco más más estable pero si se ejecuta solo que esto es justamente no sé qué pasa con capaz tengo que instalar nuevamente el sublime está dando esta clase de pero si se ejecuta como puedes observar en esto no hay ningún problema solo que por la facilidad o sea como me ha estado pasando que el sublime se está colgando no sé por qué estoy utilizando el replit pero si se ejecuta es lo mismo capaz bueno no lo sé si tendrás instalado bien el 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 sublime sería algo de revisar personalmente pero si se ejecuta eso en esto no hay problema entonces si 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 desea quien me había enviado la pregunta bueno Robert si deseas luego de la clase podemos verificar tu tu bueno como está instalado este IDE en tu en tu computador posiblemente habrá algún problema no lo sé pero tendríamos que verificar pero claro si se ejecuta en esto no hay ningún problema en su clase si en por eso justamente estoy estoy tratando de hacerlo en replit como pueden ver es corre más rápido me parece un buen IDE la verdad y para ahorrar tiempo también evitarnos estos problemas que están pasando con sublime que la verdad es un poco molestoso no sé por qué se está colgando por eso generalmente cada mes lanzan una actualización pero bueno por eso por suerte existe Reflit me encanta esta esta aplicación y como les digo con una tablet y como saben a una tablet pueden conectarle un teclado un mouse pueden hacer su programación en replit también bueno entonces tenemos el string 1 Sebastián en el curso de Python vamos a imprimir en primer lugar vamos a imprimir el el string 1 tal y como es a continuación vamos a poner lo siguiente bueno starts with digamos starts with es aquí aquí tengo que cambiar ya tenemos este conflicto porque estoy utilizando la comilla simple para el print entonces voy a poner la comilla doble para evitar el conflicto de la comilla simple listo starts with S mayúscula y vamos a ver que pasa entonces str1 punto exactamente tal como dice ahí starts with S mayúscula vamos a ver que nos da el programa dice si efectivamente este string 1 Sebastián en el curso de Python inicia con S si ahora que pasa si es que yo puedo no solamente preguntarle a Python si es que el string inicia con una letra en específico ahora puedo yo poner por ejemplo inicia con S minúscula inicia con S minúscula puedo también preguntarle si es que esto inicia por ejemplo con Sebas igualmente acá con Sebas puedo no solamente un inicio de palabra sino digamos Sebastián en E por ejemplo inicia con Sebastián en E Sebastián en E vamos a ver que nos sale el único que me sale false y es obvio es si inicia con S minúscula porque no inicia con S minúscula ¿no es cierto? ahora ¿qué pasa si es que yo pongo Sebastián en R digamos en F en vez de la L o D en este caso me va a salir como pueden observar false ¿sí? si es que ya el el inicio que estoy verificando ya de alguna manera no coincide con esto con 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 como está especificado me va a salir un false y también por ejemplo puedo yo poner inicia con digamos voy a poner él aquí Sebastián en él y otro más que diga Sebastián pero esta vez voy a quitar la tilde sebastián en él false ¿por qué? porque yo tengo la A es con tilde y Sebastián en él true quiero probar una una cosita aquí para explicarles también esto hola eso vamos vamos a ver luego vamos a ver luego listo entonces eso serían los métodos booleanos con string todo lo que es el capítulo 7 ¿sí? ahí en las slides bueno tienen otros ejemplos aquí bueno lo hemos hecho de esta manera tenemos algo más aquí bueno tengo dos slides más al final del capítulo un dato curioso que le he puesto todos los ejemplos anteriores definimos los string dentro de una variable ¿qué pasaría si el método es usado directamente? ah bueno esto ya ya lo hemos ya lo hemos observado que bueno hemos definido aquí bueno str1 punto isAper hemos definido primero la variable y luego la variable le hemos preguntado ¿no es cierto? porque sabemos que este es un objeto de tipo string ahora enfocamosle esto también si vale la pena el el dato curioso que lo he llamado de esa manera para listo ponemos dato curioso bueno en este caso por ejemplo bueno hemos definido siempre una variable string esto es definición e inicialización definición el nombre de la variable str-1 el igual es para darle un valor digamos hola listo y eso vamos a hacer entonces vamos a poner print lo que hemos hecho es str1 punto is por ejemplo lower eso eso es lo que hemos hecho normal miss lower miss upper o sea llamarle a la a la variable en sí pero lo que nos dice es también bueno una manera es definir la variable en sí pero otra es poner la variable tal y como es hola por ejemplo punto miss lower hola por ejemplo is upper y bueno lo que el string que yo desee puedo yo ponerlo de esta manera por ejemplo yo que sé hola python 123 punto is lower es decir no es que necesariamente tengo que crear una variable para aplicar el método puedo poner la variable tal y como es listo entonces eso va a pasar true claro hola está todo en minúsculas va a ser verdadero sí quizá pero obviamente false si lo pongo de esta manera me va a dar el mismo resultado true y false este y este obviamente bueno me va a dar false los dos porque aquí tengo una combinación de mayúsculas de minúsculas eso sería con respecto bueno a esta parte del dato curioso que lo llamo así bueno ahora vamos al capítulo 8 entonces voy a voy a cerrar voy a poner un nuevo un nuevo rotulado para dar inicio al capítulo 8 vamos al capítulo 8 entonces con esto ya pueden ustedes también tener en cuenta los los deberes propuestos para el capítulo 7 entonces este es el capítulo 8 y esto vamos a ver los métodos métodos para dar formato a un este listo vamos vamos a ver nada más igualmente en las slides para dar una pequeña explicación nada más de que de que se tratan estos ya hemos mencionado algunos aquí bueno como les digo esto es una propuesta del curso de Microsoft de introducción al computer science hay dos partes la parte uno que es la más básica y la parte dos que ya creo que igual no se llega mucho a lo que por ejemplo les quiero dar yo aquí en el curso dos lo máximo que se ve es hasta la parte de listas pero todo esto de programación orientada a objetos conceptos un poco únicos de Python como son diccionarios tuplas sets eso no lo topan muchas veces en estos cursos lastimosamente este curso que yo les propongo es un poco extenso la verdad por más que sean las bases pero si como pueden observar si tiene bastantes cosas que de corazón voy a poner todo el empeño para que ustedes puedan llegar a asimilar y como ven estamos avanzando pronto también pero bueno este es la esto es lo que propone este curso de Microsoft con respecto a estos métodos para dar formato a un string proponen los siguientes este punto capitalize este lo que hace básicamente solo transforma mayúscula la primera letra de un string nada más tienen una un string que tiene varias palabras tan solo la primera palabra la coge y la pone la primera letra en mayúscula y se acabó punto lower ya sabemos que hace is lower entonces lower obviamente lo que va a hacer es transformar todo el string a minúsculas punto upper es digamos así el antagonista de punto lower va a transformar todo a mayúsculas swap case básicamente ya vamos a ver si tienen un string que tiene una palabra en minúscula otra en mayúscula le va a dar la vuelta es decir le va a revertir el orden de mayúsculas y minúsculas en un string y title nosotros ya definimos o les expuse que que hace el método is title entonces básicamente ya sabemos que un título para python es un string cuyas palabras inician la primera letra con mayúscula entonces title va a ser básicamente que al string le va a dar este formato cada palabra separada por un espacio va a poner su primera letra en mayúscula igualmente aquí les propongo bueno casos que pueden encontrar en estas en las slides y también en los ejercicios que compartí con ustedes pero vamos a hacer los nuestros propios para para este para este ejercicio que estoy haciendo con ustedes entonces vamos a vamos a copiar este formato listo entonces el primero es el capitalize capitalize entonces como definición como ya hemos dicho la primera letra de un string lo cambia a mayúscula entonces vamos a a poner algunos de string aquí por ejemplo hola mundo listo por ejemplo un string dos hola mundo pero con un uno con un uno por ejemplo vamos a poner por ejemplo hola mundo de esta manera hola mundo esto eso sería creo por el momento ya vamos a probar con estos tres a ver qué pasa entonces vamos a tomar el tres de estos rotulados que ya hemos preparado listo string uno es igual a string uno vamos a aplicar punto capitalize listo listo esto me va a coger mejor el punto para coger pronto esto capitalized que hace como estamos aquí diciendo que hace capitalized aquí y vamos a poner igual capitalized capitalized vamos a observar qué es lo que hace esto entonces hola mundo como ven h o con mayúscula m u n con mayúscula capitalized me transforma a hola mundo es decir me pone la primera con mayúscula y todo el resto todo lo que venga con minúscula aquí por ejemplo hola mundo con el uno aquí aquí si pongo capitalized esta es la condición que la primera el primer carácter primer elemento del string tiene que ser una letra en este caso no red es un uno entonces no hace mayor cosa en el otro hola uno dos tres me pone la primera h con mayúscula y eso sería a ver perdón aquí sería tres que habíamos definido hola mundo ahí si va a ser diferente hola mundo de esta manera h con mayúscula uno hola mundo es lo mismo hola mundo de esta manera me transforma la primera con mayúscula y el resto con minúscula algo más por probar aquí algo se me vino a la mente si por ejemplo si tengo igual un string 4 que solamente tenga digamos este mismo de aquí voy a poner digamos aquí voy a poner igual hola y la n digamos de esta manera entonces string 4 string 4 y string 4 capitalized listo que es lo que hace me quita estas mayúsculas que puse aquí este o l a y la n y lo transforma como uno hola mundo entonces ese es el efecto que proporciona capitalized y adicionalmente ustedes me dirán bueno por ejemplo str1 esto ya como ya les había mencionado anteriormente puedo poner capitalized voy a imprimir por ejemplo el print str1 digo bueno le capitalizo le cambio el formato y luego de esto no lo sé string 1 se modifica pues lastimosamente como hemos mencionado no 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 pasa y lo podemos observar aquí entonces hola mundo es lo que yo definí aquí aplico el método capitalized pero esto no modifica la variable original la variable original se mantiene como hola mundo entonces lo voy a poner aquí ojo no olvidar no se modifica la variable original después de ejecutar el método listo entonces vamos a a ver los los otros que no son muchos dos tres cuatro cinco el otro es bueno más sencillo de comprender creo que es el lower que básicamente que es lo que hace me transforma a minúsculas entonces bueno podemos utilizar el mismo el mismo de referencia creo que está claro que es lo que hace el lower ya en en este en este punto listo entonces de ctr1 vamos a poner lower que hace el lower que hace el lower aquí que hace el lower acá que hace el lower aquí igualmente bueno corremos esto como pueden ver bueno hola mundo lower aquí no no hace nada no cierto en el otro hola mundo igual el 1 lo deja ahí en el otro hola el ho ho y la n todo transforma minúsculo igualmente acá sin importar que haya un número y bueno una vez más esta comprobación de mi parte la voy a poner igualmente aquí sería bueno que esto siempre recuerden a veces se confunde esto las personas aplico bueno imprimo mi string 1 aplico el método y luego digo bueno se se transformó bueno aquí hagamos uno que realmente modifique que sería el string 3 string 3 entonces al string 3 le aplico bueno este lower digo esto se va a hacer minúsculas y se modifica el string 3 pues lastimosamente esto no no ocurre ¿no es cierto? no se modifica el string después de aplicar el método si es que quiero que se modifique debería crear un string por ejemplo yo voy a poner 10 es igual a str3 punto lower entonces ahí si estoy guardando el resultado de lo que hace este método y esto si lo puedo poner imprimir y me va a salir lo siguiente entonces ahí si el string 10 que creé si va a ser el hola mundo puesto en minúsculas listo vamos al siguiente que bueno ya es más que claro si es que esto hace slower vamos ya sabemos que hace el upper entonces me transforma a ma minus entonces igualmente voy a utilizar esto que tengo aquí ya para no para ahorrar un poco más de tiempo entonces en este caso upper 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 vamos a observar lo mismo que ya hola mundo hola mundo igual tenemos un número todo transforma mayúsculas excepción obviamente de números o caracteres eso sería is upper ahora swap case este capaz bueno no estaba tan claro de la definición y es un correlo con un ejemplo swap case que es lo que haces entonces invierte mayúsculas musculas y viceversa entonces igualmente vamos vamos a observarlo con este con este ejemplo estos estos aquí me va a servir para todo esto entonces bueno tenemos esta definición swap case swap case listo entonces el string uno es por ejemplo la mundo con minúsculas le invierto el orden todas estas pasan a ser mayúsculas igualmente acá tener un número un carácter no me afecta en nada aquí si podemos observar originalmente es hola ho con mayúscula y mun con mayúscula y me transforma eso ho con minúscula la con mayúscula m un con minúscula y do con mayúscula igualmente igualmente acá tengo la con mayúscula la con minúscula h ah no perdón es o la eso pasa a ser minúsculas h minúscula h mayúscula m u a mayúscula n minúscula y do a mayúscula es decir me invierte por eso es swap case que se lo llama eso sería el swap case y finalmente creo que también ya ya está claro también que va a ser el siguiente el título el title entonces esto convierte un string convierte el string a formato de título entonces bueno voy a voy a poner este este estos cuatro strings realmente me sirven de bastante utilidad para todo lo que deseo probar aquí listo entonces str1 vamos a poner title listo entonces vamos a ver qué pasa entonces hola mundo ya saben que el formato de título considerado por python es la primera con mayúscula la primera letra de cada palabra separada con un espacio entonces la h y la m van a ser mayúsculas acá sin importar que tenga un número aquí la siguiente letra me va a transformar a una mayúscula igualmente acá miren me quita este formato me quita estas mayúsculas de aquí y bueno solo deja la mayúscula en la primera letra la o le quita la u y la n le quita de acá igualmente le quita la n transforma minúscula y la m pasa a ser mayúscula eso es básicamente lo más importante de estos métodos ya vamos a ver cómo 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 funciona por ejemplo bueno en un programa cuando tengamos voy a hacerlo aquí no me gusta adelantar cosas pero quisiera que entiendan el por qué es importante esto a veces vamos a hacer programas donde vamos a hacer menús un menú por ejemplo es se lo hace con un while un while true ponemos por ejemplo digamos elegir una opción entonces yo que sé por ejemplo bueno uno digamos imprimir digamos la opción dos esto es lo más básico que vamos a hacer en algún momento va a ser por ejemplo salir del programa y para salir puedo yo pulsar dos o pulsar la digamos la letra Q entonces voy a poner puede ser dos o puede ser la letra Q listo la letra Q o la letra Q mayúscula entonces aquí le digo al usuario user es igual a input y le digo ingrese una opción por ejemplo y aquí dependiendo bueno es por eso les digo no me gusta adelantarme digo si user digamos es igual a uno entonces digamos si esto pasa voy a decir imprimiendo digamos es lo que hace el programa y si y en cambio user es igual aquí es donde vamos a hacer puede ser igual por ejemplo si user punto lower es decir el usuario me puede poner la Q mayúscula o la Q minúscula pero al final me va a verificar que esta sea la Q porque esto lo estoy transformando con lower a Q minúscula y si es igual a Q o también o Q ser igual al número 2 aquí vamos a salir del U vamos a poner un mensaje gracias por utilizar el programa por ejemplo gracias bien eso es la utilidad que va a tener esto luego por ejemplo y aquí se me corre el programa esto es lo que vamos a aprender a hacer más luego no nos falta mucho para apreter esto entonces elegir una opción digamos digo uno imprimiendo y me vuelve a salir esto digamos uno imprimiendo digamos quiero salir del programa no como ven el programa no se para hasta que yo salga de este loop que se llama entonces puedo digamos aplasto la Q mayúscula listo me coge y dice saliendo el programa gracias y ahí recién se me acaba esto pero como puedo yo como hago para que el programa me pueda coger que sea tanto una Q mayúscula como una Q minúscula es para eso que estamos aprendiendo estos métodos de string pero como les digo esto si esto si lo voy a borrar porque no les quiero confundir en este momento esto si es un poco más avanzado tenemos que ver condicionales tenemos que ver loops y ahí vamos a empezar a hacer este tipo de cosas pero para eso estamos aprendiendo esto entonces no sé ustedes me habían preguntado para qué vamos a aprender eso Sebastián estos métodos de string creo que ahora sí está claro o tienen alguna pregunta de la utilidad de estas cosas que estamos viendo en este momento está claro hasta este momento quisiera una confirmación por favor aunque sea por un mensaje totalmente comprendida la utilidad totalmente claro gracias gracias entonces ahora sí pueden ver que sí está claro de hecho si ustedes desean yo tengo los deberes que fueron mandados por este curso de Microsoft y eso lo podemos hacer luego en algún punto ellos proponen este tipo de programas hacer estos menús con while por ejemplo y dicen el usuario quiere verificar por ejemplo la existencia de un nombre digamos de un nombre en una lista digamos que haya Sebastián entonces ponga por favor si es que hay un nombre que empiece con S entonces se aplica el starts with pero puede ser S mayúscula o minúscula entonces yo que sé puede haber un Sebastián con minúscula otro Santiago por ejemplo con mayúscula entonces esa es la utilidad de estas pequeñas cositas aquí bueno entonces visto esto vamos ahora sí el capítulo nueve como les digo es una visión general de lo que es el capítulo siete y el capítulo ocho y lo he llamado todos los métodos de string revisión y nuevos y esto es lo que bueno yo he preparado para ustedes vamos a ver ahora sí un poco en las slides en primer lugar bueno de dónde saco esta información no no es que esta información de alguna manera me pertenece por favor todo esto está dentro de la documentación oficial de Python que he puesto el link aquí es este pyespanish sourceforge.net aquí está toda la documentación oficial de Python en idioma español entonces ustedes van aquí dice referencia de la biblioteca de Python y en esta parte pyespanish doc aquí está los métodos se les llama métodos de las cadenas es la sección 2.1.5.1 aquí está todo lo que lo que yo les he puesto en las slides exactamente lo mismo pero me evité estar copiando la definición creo que no es necesario sino poner un ejemplo entonces básicamente puse todos esto es nuevo lo que van a encontrar en las nuevas slides los que ya hemos visto los he puesto un check un check verde para saltarme por ejemplo el capitalize ya lo hemos visto el center el center es un método para dar formato básicamente si ustedes tienen un string aquí por ejemplo hola amigos 1 2 3 de esto si ustedes aplican center y ponen aquí un espaciado 20 40 60 les hace este espaciado y les entra el título por eso en este caso copié directamente de la consola de sublime porque en sublime se puede ver los espacios contados por estos puntitos aquí eso es lo que hace center pero no lo considero de gran relevancia hacer esto la verdad no los que yo considero de relevancia los he puesto con un amarillo que es lo que ustedes me pidieron anterior vez Sebastián los que tú consideres que nos van a servir por favor márcalos aquí aquí los he puesto este signo de alerta este count para en mi caso si les digo es importante saberlo entonces bueno vamos les voy a mostrar solamente brevemente cuáles considero son importantes y vamos a hacer igual el ejemplo solo de los importantes en sublime los otros bueno queda su como tarea si ustedes desean si quieren probar que hace ese enter o esto lo pueden hacer pero el día de ahora vamos a concentrarnos en los que nos faltan que son importantes que están marcados con la señal de alerta este encode igual no me es bueno no lo no sé en algún punto será importante o no pero básicamente lo que hace esto es bueno verifica si o más que verificar si no transforma un string a un tipo de código y tenemos que especificar cuál o sea tiene que verificar si pertenece al código ASI o esto la verdad igual solamente hice ejemplos de esto pero no lo vi una utilidad en sí el endsuit ese sí me parece importante que es básicamente lo mismo que hace el startsuit pero en este caso verifica digamos esta palabra autentificación digo termina con n obviamente sí termina con on como vemos si termina con on ion si termina con ion ahora con ion pero sin pilar en la o esto sí no pasa y aquí también podemos bueno poner si ponemos así tal y como está aquí nos verifica toda la palabra pero si especificamos un rango esto nos va a decir a ver dice 1 9 entonces sería desde aquí hasta acá desde el 1 10 a ver 1 2 3 4 5 6 7 8 9 es decir en esta parte ya vamos a ver desde donde empieza el 1 cuál es el 0 y este tipo de cosas el expand tabs no me pareció también relevante aquí lo que hace es básicamente cuando ustedes tienen un string con un con una secuencia de escape tab ustedes utilizan el expand tab y ponen el ancho que le quieren dar al espaciado tab en este caso puede ser de 1 2 4 y dependiendo de eso les das el espaciado les imprime con eso el find si me parece importante es lo que hace find básicamente devuelve digamos en la palabra contextualización donde está la c dice está en la posición cero ya vamos a ver esto de las posiciones de un string esto también es importante el index básicamente me hace lo mismo que el find me dice por ejemplo el index de la letra c está esto en 0 aquí este es el espaciado o esta es la numeración o la posición de caracteres en un string siempre se empieza con 0 0 es el inicio 0 es la c luego 1 va hasta el 6 entonces ¿cuál es el index de la letra c? el index es el 0 obviamente ¿cuál es el index de x? entonces 0, 1, 2, 3 es el 5 como pueden observar pues me da el 5 ¿cuál es el index del o con tilde? esto sería aquí sería 0 aquí sería 10 11, 12, 13, 14, 15 sería el index número 15 que pertenece a o y list no solamente puedo poner una letra sino tres letras que pertenezcan a la palabra en este caso aquí ¿dónde se encuentra este list? se encuentra a partir del 9 entonces pone 9 pero ahora ¿qué pasa si yo pongo que me busque el index de algo que no existe como por ejemplo no list sino lit o el número 8 eso está en la segunda parte y lo que pasa ahí me da un error me da un error me dice no el index no, no te puedo yo encontrar pues no, no, no existe esto no esta lit no existe aquí igualmente el 8 me va a dar un error y esto esto ya vamos a empezar a ver cuáles son los errores que se producen en Python cuando me da un error generalmente este es el formato dice traceback most recent call last file métodos cadenas desde el nombre del archivo en toda línea le muestra siempre la línea donde se produce el error en la línea 111 este y esta es la instrucción que causó el error dice el substring no fue encontrado ahora vamos isolum ya vimos isalpha también ya vimos isdigit ya vimos islower todos los is hemos visto title is super join join también me parece importante que es lo que hace join aquí defino yo bueno como cuatro tipos de string con estos caracteres uno un espacio vacío uno sin nada un string vacío otro un espacio otro este carácter y el otro con tres caracteres de numeral yo simplemente hago el string uno junto join y y pongo esta palabra que es lo que hace a la palabra a cada a cada carácter le suma lo que yo pongo aquí por ejemplo en este en este caso es un string vacío no pasa nada en este caso pongo un espacio entonces entre cada palabra mete un espacio aquí pongo una i entonces entre cada palabra abcd mete este carácter i y por último este mete entre cada carácter tres de estos numerales ya vamos a hacer un ejemplo de esto también tenemos media hora el el joss estos bueno no me pareció soy sincero relevante este es lo mismo que el joss ya hemos visto como que el center ponemos simplemente aquí hace esta le ajusta a la parte izquierda y pone espacios adicionales dependiendo de cuánto ponemos aquí por ejemplo 80 de ancho entonces pone 80 espacios 20 o sea lo pone como 20 bueno píceles espacios no sé exactamente cómo cómo mide esto pero mientras más ponen obviamente más espacio les da luego lower ya hemos visto el strip igual lo que hace es digamos en este caso tienen un string 1 con un espacio aquí y dicen el strip lo que hace es les quita el espacio igualmente el strip aquí les quita este espacio aquí lo que hace es les quita este la palabra hello de aquí es lo que hace esta parte entonces por eso les imprime solamente world python y aquí no hace nada porque la palabra h bueno aquí inicia con minúscula entonces no me coge nada pero igual les digo no no me pareció relevante lo que sí me pareció relevante es replace replace ¿qué hace? replace por ejemplo en el string 1 digo hola cebas y digo quiero reemplazar cebas por césar entonces en vez de hola cebas me va a salir hola césar igualmente aquí por ejemplo en string press pongo python pero con dos x en cada cada parte y digo aquí digamos quiero reemplazar estas x por la por este símbolo me va a salir python de esta manera igualmente aquí puedo decir cuántas veces quiero que se haga el reemplazo digamos para el string 2 que es sebastián con doble a doble a aquí doble a acá digo reemplázame la doble a por a mayúsculas pero solo una vez entonces lo hace una sola vez y cuando no especifico nada lo hace para todas las dobleas que voy a encontrar ahí bueno el re find es lo mismo que el find que ya vimos pero inicia desde el revés o sea desde el otro lado por ejemplo aquí hice un ejemplo más sencillo más que leer todo esto por ejemplo tenemos un string 1 que es Andrea es aquí pongo la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5 digo string 1 encuéntreme la A se encuentra en la posición 0 y ahora air find que es como reverse find encuéntreme la A va a ser en la posición 5 igualmente el air index hace lo mismo que el air find me va me va a buscar las palabras pero desde desde el final hasta el inicio air just es lo mismo el el just igual no le veo la utilidad ponen una un ancho y les da ese ancho y les imprime pero como les digo el air strip este si me parece importante igualmente con la palabra Andrea digo strip A que significa quíteme la el carácter o la letra A de un string entonces me quita aquí y me quita acá me queda en en entre bueno le quitó la gracia el nombre de Andrea lastimosamente pero si lo que hace es le quita un carácter a un string y el air strip lo que hace es quitar pero desde el final es decir me va a quitar solamente la A que tenemos al último y una vez más para comprobar imprimo string 1 y me va a dar el nombre Andrea es decir no 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 me no me no me modifica como ya ya habíamos hablado de esto ¿cierto? yo aplico el método pero eso no significa que el el string 1 se va a a modificar o a cambiar a menos que lo guarden otra variable porque con string 2 el split esto es algo igual poco más avanzado que lo vamos a ver luego se lo aplica en listas entonces por ejemplo tenemos un string 1 con estos nombres Sebas espacio Carlos espacio Andrea espacio Diego entonces digo string 1 punto split ¿qué es lo que hace esto? me guarda en un tipo de 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 objeto de Python que se denomina lista la lista es se representa con estos corchetes y se separa con comas los elementos entonces cada elemento de este string o cada palabra separada por un espacio lo guarda como un elemento de lista Sebas aquí el primer elemento Carlos aquí el segundo elemento Andrea Diego pero esto necesitamos revisarlo de mejor manera cuando veamos el capítulo de listas igualmente bueno ya hemos de ver es que tenemos por ejemplo aquí separamos con un espacio acá separamos con comas Sebas como Carlos como Andrea como Diego y en el split dentro del paréntesis podemos definir cuál es el separador en un inicio si no ponemos nada nos coge por defecto el separador como un espacio pero si ponemos aquí que el separador es la coma entonces nos va a separar lo que tenemos en el string por comas y nos va a hacer el mismo resultado va a almacenar los elementos separados por coma en una lista como tenemos aquí pero como les digo esto es la más detalle cuando veamos la parte de listas el split lines es básicamente si tenemos un string por ejemplo aquí hola salto de línea python salto de línea hello salto de línea world después esto decimos split lines ¿Qué es lo que pasa aquí? o sea me transforma una lista pero quitándome los o separando el string en los altos de línea que yo tenga ahí y bueno aquí hay una función o un algo adicional del split lines que es esta parte keep ends igual a true significa que yo le transformo estos elementos a lista pero conservando los altos de línea al final igualmente les digo esto es más en la parte de lista starts with ya hemos visto y el strip hemos visto el reverse strip pero en este caso el strip es digamos tenemos string 1 hello world hello python string tenemos un espacio aquí y un espacio acá ¿Qué pasa si utilizamos el strip? básicamente me quita los espacios eso es lo que me quita el espacio de aquí y me quita el espacio de acá el string 2 igualmente miren tenemos le puse dos espacios de aquí y un espacio acá el strip cuando yo aplico strip me quita los espacios me quita me quita los espacios que pueda tener aquí o al principio y al fin igualmente no solo los espacios sino si tengo un salto de línea por ejemplo al inicio y al final y yo aplico strip miren aquí ¿Qué pasa? aquí imprimo string 3 me hace un salto de línea aquí y después otro salto de línea pero cuando aplico strip básicamente me quita esos saltos de línea eso igual lo he marcado como importante vamos a revisarlo swap case ya hemos visto le da la vuelta de mayúsculas a minúsculas título igualmente este sí no vamos a toparlo para nada ahorita porque esto es complejo de entenderlo necesitamos esto vamos a volverlo a ver cuando veamos el tema de diccionarios de Python que es un capítulo más avanzado y finalmente Apple que ya vimos lo que hace transforma todo a mayúsculas entonces mi pregunta de estos que están marcados con amarillo quieren que hagamos en estos nos quedan 22 minutos quieren que hagamos esto en código para repasar los que están los que considero importante saber qué opinan ustedes listo dicen todos todos están de acuerdo entonces vamos a hacer vamos a hacer de los que están en amarillo vamos a hacer una una pequeña práctica no se preocupen si si creo que avanzamos hacerlo hacer todos aquí si todos están de acuerdo si vamos con strip me parece interesante listo vamos a hacer los que están en amarillo vamos a hacer voy a voy a ir los poniendo aquí para tener de referencia entonces vamos este sería el capítulo tiene un título ya preparado para lo que es capítulo para subir a tu curioso aquí está a veces lo pierdo listo sería el capítulo nueve esto sería todos los métodos pero queda de tarea por favor revisen las slides y la documentación para que ustedes puedan tener también un poco más de información sobre sobre estos métodos de string todos los métodos de cadena de strings entonces el primero que tengo aquí es el count que son adicionales a los que hemos visto count entonces básicamente como bueno ya un poco lo expliqué en las slides lo que me hace esto es cuenta la aparición como también podemos decirlo coincidencia de un carácter por carácter letra número símbolo símbolo listo y cierro esto en string entonces vamos a ver que vamos a definir por ejemplo un string un string uno por ejemplo bienvenidos al curso de Python entonces para esto vamos a entender la definición de las posiciones o posiblemente no todavía pero bueno antes que nada sí es importante saber esto cómo se definen las posiciones de los caracteres en un string en Python todo empieza siempre con el 0 esta es la posición 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 listo y para que quede más claro bueno esta es la posición cero en sí esta sería a partir de aquí es la 10 a partir de aquí sería la 20 en total tenemos 29 caracteres sí perdón 29 posiciones iniciamos desde la posición cero de la posición cero hasta la 29 pero cuál es la dimensión de esto cuánto cuál es la longitud de este string en total son 30 no es cierto tenemos 30 letras o 30 caracteres de ahí de hecho esto lo vamos a ver ahorita esto sí lo podemos adelantar no es tan difícil de adelantarlo cómo podemos ver la longitud de un string entonces esto se lo hace por medio del método decimos string 1 es igual en 1 listo bueno aquí vamos a imprimir primero el string 1 y segundo vamos a poner qué pasa cuando ponemos len string 1 len es el método para determinar la longitud en este momento para string pero en vamos a ver que len se aplica muchísimas más cosas listas duplas diccionarios es para ver la longitud de de un elemento de un objeto de Python entonces vamos a ver qué pasa aquí listo entonces ustedes pueden observar len de string 1 es igual a 30 entonces es obvio ¿no es cierto? no está bueno no creo que está tan difícil de entender esto o sea empezamos desde la posición 0 hasta la 29 pero obviamente existen 30 caracteres entonces esto esto es algo adicional que ya les pongo en acotación len esto es un método para no esto no es un método perdón esto es una función porque en ningún momento estoy utilizando una nomenclatura de punto por ejemplo sería un método si yo pusiera string 1 punto len pero no es así eso es un método esta es una función para devolver el tamaño de un elemento Python pongo a manera general de un elemento porque como digo esto no solamente funciona para string funciona para algunas cosas en este caso para string listo entonces ahora sí vamos a a contar cuántas veces digamos eh st vamos a imprimir a ver vamos a imprimir print str 1 listo punto count quiero que me cuente cuántas veces por ejemplo tenemos la letra o por ejemplo bienveni dos aquí tenemos uno al curso de Python dos y aquí tres y ustedes ven cada vez que yo señalo en el replit de esta manera me señala todas las coincidencias que tenemos con respecto a esa selección entonces aquí uno dos y tres entonces yo quiero cuántas veces me aparece o ahí por ejemplo la letra m apareció una vez la letra i la letra i me aparece y aquí bienvenidos al curso de Python más bien la letra s bienvenidos dos una dos dos veces o algo que aparezca más veces por ejemplo la p vamos a ver la p que pasa quiero que me cuente cuántas veces aparece la letra p mayúscula y también cuántas veces aparece la p minúscula a ver que pasa aquí aquí podemos observar miren la letra o me aparece tres veces ya lo habíamos ya lo habíamos visto aquí la letra p mayúscula me aparece una vez es esta de acá y la p minúscula me aparece cero veces no existe una p minúscula aquí vamos a probar qué pasa si yo por ejemplo pongo cuéntame cuántas veces aparece un espacio por ejemplo y me dice el espacio aparece miren cuatro veces y eso también ocurre de esa manera miren un espacio uno dos tres y cuatro ahora bueno está definido en las slides yo puedo o sea contar en general en todo el string como también puedo yo contar desde un rango de un que se le domina sub-string y esto está dado por las posiciones puedo contar desde una posición inicial dada hasta una posición final entonces por ejemplo quiero contar digamos desde la posición ocho hasta la posición digamos catorce cuántas as tengo entonces lo puedo hacer de la siguiente manera y eso es lo que está por eso les puse esta esta definición de posiciones entonces digo cuéntame cuánto cuántas as existen si desde la posición lo separo con una coma desde la posición digamos bienvenidos al curso desde la posición 6 hasta la posición digamos 11 desde la posición 6 hasta la 11 luego voy a decir cuéntamela desde la posición 6 hasta la posición 12 que justo coincide con la A y por último desde la posición la A solo existe una vez nada más lastimosamente voy a poner acá por ejemplo una A aquí le digo desde la posición 0 pero ella me cambia todo esto no mejor no entonces vamos a ver qué pasa ahí con la A me dice 0 y 0 entonces vamos a hacer hasta la posición 13 ahí si ya me cuenta la A entonces eso es lo que yo quería que observen miren desde la posición 6 a la 11 es decir desde aquí hasta acá bueno dice no aparece ninguna A ahora dice desde la posición 6 a 12 la 12 la posición 2 es justamente la posición donde aparece la A sin embargo me dice no no me cuenta pero ahora si yo le pongo hasta la posición 13 que sería desde aquí hasta acá aquí si ya me cuenta la existencia de la A entonces bueno esto es solamente es un adicional que podemos especificar en qué rango en qué desde qué posición hasta qué posición quiero que me encuentre eso es lo que hace básicamente el count ahora vamos a pasar a otro lastimosamente nos queda nueve minutos el ends width ya habíamos visto lo que hace el starts width el ends ends width entonces esto básicamente vamos a ponerlo así con prueba y un string termina una bueno podemos ponerlo así una letra palabra dada listo entonces aquí habíamos utilizado la la palabra autentificación vamos a poner una más corta por ejemplo Sebastián perdón creo que es muy ególogo para estar utilizando mi nombre cada rato ecuador entonces hagámoslo con la palabra ecuador entonces digamos print str1 punto end width entonces termina con la r va a salir posiblemente que si igualmente acá podemos ver las posiciones de este string la palabra ecuador tiene 2 3 4 5 6 con 7 7 caracteres pero recuerden que la posición inicia desde cero entonces termina con r posiblemente me va a salir posiblemente si termina con or posiblemente si termina con t or vamos a ver que sucede ahí y ahora vamos a decir termina con digamos con o ya pero desde que posición a que posición desde cero hasta la posición 5 y también desde pongamos lo mejor la D desde cero hasta cuatro y desde cero hasta cinco vamos a ver que pasa listo ahí vamos a correr el programa y vemos exactamente cómo funciona esto dice la palabra ecuador termina con r true sí es cierto termina con or sí también termina con t or eso sí que es false termina con la D pero considerando de la posición cero a cuatro recuerden que D está en la posición cuatro pero aún así me dice no es false y ahora si es que consideras la posición de cero a cinco es decir la D ya vendría incluida ahí sí dice sí esto sí es verdadero entonces como pueden ver la última posición es como que decimos sí hasta aquí pero de aquí para la izquierda es básicamente lo que me está cómo funciona la lógica de Python en sí y esto bueno no es la única vez que vamos a ver esto ya hemos de observar cuando hagamos condicionales y eso que la última posición que nosotros ponemos no la toma sino pone la toma una una posición más atrás pero es así como funciona la lógica de Python para este asunto de las posiciones nos quedan cinco minutos será que hacemos uno más el find el find hagamos entonces vamos a ver ahora el find entonces básicamente qué es lo que hace esto me encuentra aquí si vamos a utilizar el concepto de posiciones me encuentra la posición de una letra o una palabra en un string entonces vamos a utilizar el mismo ejemplo con la palabra Ecuador listo esas son las posiciones va desde cero a seis Ecuador tiene siete letras y decimos lo siguiente entonces print decimos str1 punto quiero que me encuentres por favor find encuéntrame la letra e ahora encuéntrame la letra o encuentra por favor ahora sí voy a pedirle algo que no haya por ejemplo la letra e minúscula y encuéntrame por ejemplo yo que sé la un espacio vacío vamos a ver qué pasa aquí entonces la letra e si existe está en la posición cero aquí la letra o pequeña existe si está en la posición cinco la letra e no existe pero no me da error me dice está en menos uno que es como decir no existe el espacio no existe en este pero no me da error me dice no lo puede encontrar pero te devuelvo un menos uno y como ustedes saben yo desearía por ejemplo podría poner posición e e en en string uno esto yo podría guardarlo y decir es igual a st uno punto find e encuéntrame e y esto también podría yo imprimirlo y decir imprime posición imprime esta variable que acabo de crear y de paso solamente por curiosidad quisiera saber el tipo esto va a ser igual a type dada esta de aquí vamos a ver que nos que nos devuelve esto y me dice si esta ha guardado la posición o donde se encuentra la letra e acá que la verdad no existe entonces esto es igual a menos uno y el tipo de esto es un entero si es lo que me devuelve find bueno quedan dos minutos creo que hasta ahí vamos a quedar la slide 152 mañana vamos a acabar de ver estos estos que faltan no son muchos la verdad los amarillos más o menos pero vamos vamos a terminar de ver porque bueno si es importante esto como pueden observar y vamos estos estos conceptos estos métodos de string los vamos a aplicar ya luego en algunas cosas y ya quedará por entendido que ustedes ya ya dominan esto y mañana ojalá podamos ver la el capítulo 10 un poquito no tan eh un poquito largo y al menos un poco del capítulo 11 como había planeado y bueno si es que voy a planificar nuevamente el tiempo y en caso de que falte un poco de tiempo vamos a yo les avisaría a ver si es que habría como hacer una clase adicional por eso dejé libre los jueves es que necesitamos capaz el jueves bueno me tocaría hablar con ustedes es que desearían también ustedes tener una hora o hora y media para tratar de tratar más que todo de completar todo espero pero esto obviamente no es decisión mía si ustedes me dicen que no hay cómo yo la verdad me tengo que ajustar también al tiempo que hemos ya planeado pero como les digo vamos avanzando así de a poco vamos vamos tratando de que todos estos conceptos ustedes los puedan asimilar de la mejor manera posible y creo que este ritmo como ustedes me han dicho es el más adecuado eso sería por mi parte pero antes de despedirme quisiera por favor saber si tienen alguna pregunta si está todo claro y para poder responder las preguntas que ustedes tengan estoy estoy a las a las órdenes Juan Carlos a sola mano por favor si Sebas podrías por favor repetir porque dio menos uno en el caso de cuando se puso solo un espacio si porque mira esto tienes que siempre tratar de verlo de la siguiente manera un string puede ser una unión de letras espacios caracteres símbolos entonces digamos en este string de aquí solo tenemos la palabra ecuador no tenemos ningún espacio ahora qué tal si yo pongo aquí un espacio por ejemplo ya entonces ahora si le corro y ahí si me va a decir mira el espacio es el carácter de posición número 7 ahí si existe ahí si existe un espacio y lo pone como el número 7 ahora qué tal por ejemplo si yo pongo un espacio aquí digamos en ecuador entre la a y la d pongo un espacio recuerda que el espacio también a fin de cuentas es un carácter en sí entonces yo corro esto y dice el espacio se encuentra en la posición 4 justamente en la posición 4 donde yo puse un espacio entonces como no hay espacio aquí aquí no defino ningún espacio ni a la izquierda ni a la derecha ni en medio entonces no existe y como sabemos el método fine dice si no existe devuelve en la posición menos 1 es una manera de decir no existe ¿está claro Juan Carlos? sí sí muchas gracias me alegra mucho ¿alguna otra pregunta por parte de ustedes? está todo claro está a buen ritmo hemos aprendido algo valioso el día de ahora espero escucharlos Eric Isaac por favor Sebas buenas noches yo tengo una pregunta cuando hago en Sublime cuando coloco las tildes bueno no sé si será por configuración o del programa pero me sale error o sea no puedo poner en ninguna línea de código Tilde en Sublime de ahí en Replit sí sí puedo hacerla normalmente verás bueno esos problemas no había tenido yo con Sublime y bueno los puedo yo mostrar aquí una vez más voy a copiar pegar todo esto por ejemplo bueno digamos disculpen la falta ortográfica Ecuador con Tilde la O voy incluso a imprimir esta variable Ecuador pero lo que tengo entendido Sublime no no da ningún problema es por eso que no uso Sublime como ven prefiero hacerlo rápido en Revit nos demoraríamos más pero sí no me da ningún problema no sé si será como había dicho creo que fue Mauricio alguien alguien me había me había dicho sobre en Sublime tengo algún problema no sé si será la configuración de Sublime la que está fallando es justamente este REPL que yo bueno les sugerí la instalación de este REPL de Sublime no sé si ya lo hicieron todos si tuvieron algún problema en hacerlo pero sí o sea como pueden observar no existe un problema me parece que hay un problema ahorita acabo de observarlo a ver Ecuador no me reconoce la así no 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 tiene ningún problema esto claro me sale la posición cero en la E eso sí existe menos uno es la posición de O o no existe porque la acabo de cambiar por una O con tilde la E minúscula tampoco existe y un espacio tampoco existe pero sí o sea ahí sí no sabría qué decirte Eric será que deberíamos ver cómo es cómo está la instalación de Sublime en tu computador posiblemente hay algún algún error de instalación pero en todo caso bueno si es que es un error de instalación hasta el momento podríamos seguir utilizando Repli o tratar de ver otro IDE que no 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 te dé esta clase de errores pero bueno como pueden observar en mi caso en Sublime no 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 tengo este este error el error y por qué no no utilice Sublime es una por esto que se cuelga y dos es por las secuencias de escape por ejemplo la secuencia de escape back slash b para retroceso esa no coge en Sublime sale un código medio raro aquí al momento que se imprime pero eso nada más por el resto Sublime si hasta el momento me ha funcionado bien para serles sinceros alguna otra pregunta queridos estudiantes algo algo que no haya quedado claro algo que deseen no sé alguna aportación nadie entonces listo entonces podemos dejar terminada la clase hasta este punto y mañana es Dayana si es que me recuerda mañana es a las 9 de la mañana ahora Ecuador sí a las 9 de la mañana Sebastián listo entonces muchísimas gracias gracias a todos por su presencia por sus preguntas por su participación es muy valiosa su presencia en el curso y nos vemos mañana a las 9 de la mañana y para los compañeros que no pudieron asistir a esta clase o que tengan algún problema con alguna clase que tengamos no se preocupen nuestros compañeros de Hablando IQ como ustedes han observado están subiendo los videos de cada clase a su canal de YouTube y eso es de un día para el otro ya está creado una lista de reproducción para los videos del curso por mi parte les agradezco muchísimo tengo entendido que en Ecuador se tiene un feriado largo y aún así el hecho de que ustedes estén aquí la verdad yo les les agradezco demasiado que le den tanta importancia al curso al aprendizaje al conocimiento sé que muchos de ustedes preferirían estar haciendo otras actividades durante un feriado así que en verdad valoro bastantes muchísimas gracias de corazón por lo que están haciendo Dayana tiene algo que decir si Sebastián acabo de revisar el cronograma y mañana es a las 8 de la mañana desde el siguiente sábado está a las 9 de la mañana listo entonces mañana 8 aquí quiero hacerles una pregunta 8 de la mañana está bien para ustedes o desearían que fuera a las 9 un poco más tarde por favor díganme con confianza yo no tengo ningún problema la verdad porque como es feriado capaz va a ser un poco difícil para ustedes no sé si es que quieren cambiar uno dice 9 8 está bien a las 8 está bien 8 otro dice a las 7 am la mayoría dice a las 8 de la mañana entonces que mañana sea a las 8 por favor sí solo dos personas me han dicho a las 9 uno me dijo a las 7 creo que la mayoría está diciendo a las 8 de la mañana entonces mañana a las 8 por favor mañana a las 8 de la mañana como quedó planeado entonces muchísimas gracias y que tengan una linda noche y un excelente fin